hola mis chismoncitos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de la belleza y oh my god de nuevo voy a estar hablando sobre la maquinita esta facial yo del día de anteayer subí un vídeo este vídeo por el cual se levantó un poco de controversia porque por cierta información que de ahí se vino algunas confusiones ok voy a estar esté haciendo el vídeo aclaratorio el día de hoy para que no quede ninguna confusión alguna de paso como les digo este vídeo generó ciertas confusiones y se vieron afectadas personas sin querer queriendo como es el caso de jackie hernández pao y alguien más que no recuerde pero por aquí tengo la captura pido mil disculpas a estas personas por no haber sido lo suficientemente clara en el vídeo y que se haya prestado como que a mala interpretación pero mi vídeo anterior se basó a esta maquinita pero en argentina déjeme buscar de quién fue uno de los comentarios de uno de los involucrados que pues se enojó por este vídeo denme un segundo ok es hola jasmani creo que él es amigo de jackie hernández dice estamos que no tienen idea de lo que está diciendo esto si es meramente estafa porque no se tomó el tiempo de mandarle mensaje a jackie a paola oa mí para escuchar para escuchar que tenemos que decir o mucho mejor porque no nos contactó a la compañía y hacer su investigación como debe ser y así informar con veracidad no hay trabajo de investigación sin fondo y forma su teoría ok si hice mi trabajo de investigación nunca me ha gustado traer un vídeo a la ligera y tanto hice mi trabajo de investigación que estuve esté tomando saqué de este vídeo y de un de un blog pero aparte entre a todo lo que tiene ya les voy a estar enseñando espérenme un segundo entre a la secretaría de comercio interior de argentina donde ellos indican que imputaron esta compañía porque sintieron que hay algo fraudulento ahí y que se siente como que comercializa de forma pirámidal pero esto y voy a ser más que claro con ustedes esto es en argentina y saqué la información de la cámara de comercio de argentina entonces sí señor jasmani investigué pero mi vídeo no era de de la compañía aquí en los eeuu ni mexico ni perú ni chile ni nada sino lo que está pasando en argentina pero igual comprendo que al mencionar los a ustedes en el vídeo esto se prestó a mala interpretación por lo cual yo pido disculpas públicas a las tres personas desde la de acá como es ya que hernández el ipao que se haya prestado a una mera interpretación pero pues les repito para eso traigo este vídeo aclaratorio tanto así que la compañía fue imputada en argentina que la misma compañía de el cepillito dejó un comunicado que les aparece en pantalla que yo se los voy a estar leyendo dice este la compañía ha tomado conocimiento acerca de una posible investigación de la secretaría del comercio interior relacionado a ciertos reclamos en contra de la compañía tenemos plena confianza en la integridad de nuestro modelo de negocio y en la calidad de nuestros productos estuvimos desde el primer momento firmemente comprometidos en operar nuestro negocio en cumplimiento con la legislación argentina e invitamos a las autoridades competentes a evaluar nuestros procedimientos y regulaciones a fin de lograr el esclarecimiento de las referidos reclamos la compañía monitorea activamente a sus distribuidores independientes en lo referido al incumplimiento de políticas y procedimientos internos estas políticas y procedimientos internos incluyen entre otras cuestiones directrices relativas a las a las características y efectos de nuestros productos y el modelo de las retribuciones por venta siempre que detectamos violaciones a lo establecido en nuestras políticas y procedimientos internos tomamos las acciones correctivas que resulten necesarias y firma la compañía de argentina mi vídeo que el cual lo puse en privado porque de verdad se estaba prestando para malinterpretaciones y estaba afectando a terceras personas lo puse en privado justamente por eso pero vuelvo y repito el vídeo se basaba en lo que pasó en argentina pero igual aquí viene mi vídeo aclaratorio porque pues así más claro ni el lado ahora estuve hablando con varias personas de acá de eeuu también de méxico he estado teniendo algunas conversaciones con diferentes personas también hablé con una distribuidora de méxico o con alguien que tiene el link de ellos de méxico y con una distribuidora de perú por lo que pude hablar con estas personas que no las contacté antes por el simple hecho que mi vídeo se basaba en lo que pasó en argentina pero bueno para tener más claro el asunto y con cómo funciona esta compañía hablé con alguien de eeuu hablé con alguien de méxico y hablé con alguien de perú qué pasa con la compañía la compañía está muy muy pero muy por lejos por lo que estas personas me explicaron de ser una compañía piramidal es una compañía y aquí tengo anotado porque pues a mí se me olvida y aquí tengo todas mis anotaciones es una compañía de mercadeo en red cuáles son ese tipo de compañía de mercadeo en red tipo eibum tipo yambal que no tienen nada que ver con piramidal hay que tener muy en claro que el sistema piramidal y como en algún momento se lo ha conocido ayayay como la flor de la abundancia no tiene nada que ver en lo que es el sistema piramidal o flor de la abundancia es ilegal ilegal en muchos países incluso aquí en los eeuu pero lo que es el mercadeo en red es totalmente legal aquí a continuación les voy a poner una una como ustedes pueden diferenciar de una cosa de la otra así que les voy a poner la información con voice over y regresa ok vamos primero a ver qué es un esquema de pirámide esquema piramidal o como se lo conoce mayormente estafa piramidal este es un esquema de negocio en el cual los participantes captan a más clientes con el único objetivo de que los nuevos participantes vengan a producir beneficios a los participantes originales o sea el grande cacta que se yo dos personas estas dos personas le dan dinero como una especie de inscripción al grande estas dos personas tienen un cupo un cupo de tener que captar más y más personas en el sistema piramidal no importa lo que te vendan ese no es el gol de la compañía el gol de la compañía es captar y captar y captar más personas y que cada una de estas personas aporte algo de dinero a la empresa sin importar el producto que van a vender y muchas veces muchas veces ni siquiera hay producto en sí dice que se requiere que el número de nuevos inversores sea mayor al de los existentes ejemplo empezó uno este uno pacto dos estas otras dos personas no van a captar dos le dan un link le dan un número de 67 nuevas personas que tienen que captar a llegar al punto de hacerse una pirámide bastante grande estas pirámides son consideradas una mera estafa y se conocen por muchos otros nombres populares tales como timohin pirámide círculo de dinero en las células de la abundancia la flor de la abundancia y así ha sido tan tan grande conocido estas estafas piramidales que están totalmente prohibidas y que son ilegales en eeuu reunido francia alemania canadá rumanía colombia malasia noruega bulgaria australia nueva zelanda japón nepal filipina sudáfrica erilanka tailandia venezuela irán república dominicana república de china españa méxico perú y ecuador y tengo entendido que más y más y más este país se están uniendo a considerar las estafas piramidales como lo que son unas estafas ok ahora vamos a ver lo que es un mercadeo en red esto es un modelo de negocio que ha surgido aquí en los eeuu se basa en la venta directa entre la empresa y el cliente final se realiza sin necesidad de intermediarios como ir a tiendas distribuidores y mercados en el mercado en red los vendedores ofrecen productos directamente a los consumidores realiza pedidos en fábrica y entrega al cliente tal como pasa en jambal o evo ahora en la compañía del cepillito los influencers te promocionan el producto y te lo venden por decir así a través de este link que por lo regular están compartiendo que también nos ofrecen ofertas y cosas así para entrar por ejemplo a la compañía del cepillito no pagas ni un centavo es total totalmente gratis y hay que tener algo en cuenta que la mayoría de las influencers que te ofrecen este producto es porque lo han utilizado y hay que recalcar algo voy a dar el ejemplo jackie hernández ella tiene un canal de belleza y creo que esta maquinita es parte de su contenido de belleza entonces la compañía del cepillito queda más que claro que no es una estafa piramidal es un mercadeo en red a lo cual pues jackie hernández promocionaba el producto y generaba ventas de esta promoción lo que es total totalmente legal yo lo hago a través de mis códigos de afiliados algo que cabe recalcar y que voy a decir aquí sobre lo que pasó en argentina en argentina esto fue un boom bastante grande porque muchas muchas influencias y actrices estaban promocionando el producto el stock del producto que era limitado de tanto tanto fue el boom que se agotó en pocos días y algo que también que me dieron a conocer el día de ayer es que todas estas noticias que se dieron en argentina se dieron un día justo un día después de que haya superado todo todos los récords de ventas en la compañía en argentina lo que muchos están sospechando es que es como una especie de complot de parte de la competencia para de cierta forma mandar abajo la compañía también hay algunas quejas de clientes que pensaron que la maquinita era extremadamente milagrosa y la utilizaron solamente un día y al siguiente día pusieron quejo bueno entre que son peras y manzanas la compañía está imputada bajo investigación pero todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y la compañía se está defendiendo de todas estas acusaciones diciendo que no que no para nada son una empresa piramidal sino que son una una mercadeo en red y pues yo siento que sí que esta compañía es justamente eso un mercadeo en red ok en esta parte vieron cuál es la diferencia entre este negocio piramidal y mercadeo en red de en definitiva una cosa no tiene nada que ver con la otra en lo que es el piramidal te piden que captar y cartes más personas cada persona aporta un dinero por un producto muchas veces inexistente o simplemente puede ser esponjitas y que te vas a hacer millonario vendiendo esponjitas y cosas así pero el el negocio se basa en seguir cada y cada persona en lo que es la red de mercado el negocio es funciona tal como funciona los códigos de afiliados los links de afiliados que tú ganas por ventas entonces más o menos es así lo que pasa con la compañía de el cepillito y pero vuelvo y le repito mi vídeo mi vídeo original se basó en lo que pasó en argentina pero hoy en día tengo un poquito más en claro lo que pasó en argentina del porque este el comercio interior de argentina termina imputando la compañía es por las múltiples quejas que ha venido teniendo esta compañía y como han sido tantas tantas quejas este el comercio este la cámara de comercio interior ha tenido que imputar para entrar a lo que es investigaciones pero la empresa se está defendiendo de todo porque ellos están 100% seguros que lo que ellos son es una red de mercadeo y no una empresa piramidal entonces todo el mundo es inocente mis amores hasta que se demuestre lo contrario esto en argentina fue un boom bien loco yo vi muchos noticieros de argentina para basar mi primer vídeo le repito ya mani mi vídeo se basó en lo que pasó en argentina no lo que pasa de lo de aquí ok ok ya estuve hablando con jackie hernández y ya me contó su experiencia con la compañía del cepillito ella dice que promueve este cepillito desde hace mucho tiempo antes de que tan siquiera tenga el link digamos de afiliado con la compañía y eso es 100% real yo que vengo siguiendo sus historias desde hace mucho tiempo recuerdo que ella promocionaba la compañía sin dejarnos ni un link de afiliado ni nada yo varias veces me fui a curosear cuando vi el precio pues dije no esto no soy yo que puedo comprar esto y mucho después de ella estar promocionando este producto fue contactado con la compañía y le dio lo que es este link de afiliado lo cual mis amores está 100% normal y es 100% legal es más esta que está aquí tiene algunos links de afiliados yo tengo abajo en mi caja de descripción link de afiliado de amazon tengo código de descuento con tres o cuatro compañías y es más o menos lo que hace jackie hernández y también paola voy a estar hablando de las dos porque con las dos tuve una especie de contacto a las dos están recomendando un producto del cual ellas aman y prueban y vienen teniendo buenas experiencias desde hace mucho tiempo en el caso de jackie yo le he venido viendo utilizar ese producto desde hace muchos días y pues a ella le ha funcionado y recomienda mucho su producto estuve hablando con muchas chicas que compraron bajo el link de jackie hernández y aman el producto entonces ahí no hay estafa el producto funciona y algo que voy a recalcar también que no lo dije en mi otro vídeo es que todos y cada uno de estos productos están patentados son productos legislados no tienen ningún problema no es que ellos compran en aliexpress y los traen al mayor y hoy te los venden no son productos realmente patentados lo que tú ves en aliexpress que yo hice la broma que lo iba a comprar allá y también esa broma se prestó a mala interpretación es lo mismo que pasa con todo lo que es piratería mis amores uno va y por ejemplo está esta base vale 40 dólares te vas aliexpress te cuesta 5 dólares entonces en lo personal y aquí voy a hacer una aclaración no recomiendo comprar este aparatito en aliexpress alibaba y etcétera porque eso es piratería los productos de esta compañía son totalmente patentados son totalmente aprobados y tanto así que esta compañía es legal al menos aquí en los eeuu y les va a aparecer en pantalla las pruebas que se maneja en la bolsa de valores de nueva york si ésta fuera una compañía piramidal pues esa compañía no se podría manejar en la bolsa de valores de nueva york entonces eso hay que dejar bastante claro entonces ahora muchas personas estaban diciendo que ellos si reclutan personas este para que entren a vender a esta compañía de los cepillitos ahora en lo que les digo que estuve hablando con jackie hernández este ella me dijo que no ella no tiene ningún equipo de trabajo ella no tiene tiempo para eso pero si alguien le pregunta qué puede hacer cómo puede vender pues ella este le da la información en privado porque yo también les he dado muchas compañeras de mi canal estoy diciendo mira aquí puedes tener este link de afiliado así puede hacer esto simplemente comparte una información para que otra persona tenga el mismo beneficio que tiene uno y comprendo en su totalidad lo que dice jackie hernández y de la misma forma pago no puedo hablar por el señor jasmani porque con él pues él me bloqueó él me bloqueó y no puede hablar pero me imagino que la situación va por ahí mismo entonces así están las cosas quería dejar esto bien en claro porque voy a repito mi vídeo a pesar de que se basó simplemente en lo que pasó en argentina voy a ser sincera este genera confusiones y no quiero que ningún vídeo mío genere confusiones ni mucho menos éste termina molestando a otras personas como en el caso de jackie hernández que la estaban llamando estafadoras y cosas así y no quiero que eso pase con ninguno de mis vídeos entonces por eso vengo a dejar claramente puesto este vídeo lo más claro y lo más conciso posible para que ustedes entiendan la situación ok entonces creo que eso era todo algo más que voy a decir del producto que estuve averiguando en la página este producto tiene una garantía de tres meses y en tres meses ves que no te funciona puedes devolver el aparatito y san se acabó no tienes ningún problema entonces eso sí quiero dejarle claro y estuve hablando con la tía de mi asistente quien trabaja con estos productos justamente que en lo personal ella lo que tiene es un link de referido y así vende su producto no tiene que pagar nada absolutamente nada para entrar la compañía es más me puse a dar una vuelta en lo que es la compañía aquí en inglés y no exactamente no paga absolutamente nada para entrar a lo que es la red de mercado que tienen ellos a los mercadeón red y así entonces es muy diferente incluso esto es y ya esto es a mi modo personal esto incluso un poquito más beneficioso que lo que hace yo ya porque éste generan un link sin pagar sin que tengas que pagar ninguna membresía ni nada pero claro si quieres que tu gente este tengan más confianza en ti y puedas recomendar un producto que sepas al 100% que funciona pues compras el aparatito por ejemplo como influencer si a mí me entraría la gana de trabajar con un skin que ya me está dando ganas este lo que haría es eso compraría un aparatito veo si me funciona y si es así pues aplicaría para por qué no generar el dinero de mis recomendaciones que al final del día mis amores de esto es lo que vivimos los youtubers y eso es algo que quiero dejar muy pero muy en claro nosotros los youtubers los instagram es o las personas que nos dedicamos al social media y eso es algo que les voy a dejar claro creo que viene un vídeo de ya que dirigir prácticamente que de lo mismo nosotros si ganamos por vistas de nuestro canal pero digamos que las vistas de nuestro canal nos dan un 50% más o menos de lo que nosotros vamos a ganar en un mes pero tenemos como que ingresos adicionales de los códigos de descuentos de las campañas y de los links de afiliados entonces que un influencer un youtuber este te dé un link de afiliado ustedes no lo vean nunca como nunca como una estafa porque no lo es ahora si entonces estafados cuando este siente que les llega el producto y es una porquería y es una basura o cosas así pero en este caso según estuve investigando más de aquí de los eeuu que no hay quejas casi pero casi porque siempre va a haber un granito en el un negrito en el arroz es un producto que se ha comprobado que es lo que pasó en argentina como le digo la compañía se está defendiendo y ya más adelante lo que salga de lo que vaya a ver de las investigaciones dirá si la compañía terminó siendo piramidal o no pero por el momento la compañía está bajo investigación y por eso el comunicado que le leí hace algún ratito pero bueno creo que ya no tengo más más que decir sobre esto puse mi otro vídeo en privado porque si estaba generando mucha confusión pero vuelvo y repito ese vídeo se basó en lo que pasó en argentina hice mi investigación según lo que pasó en ese país pero igual pido mil disculpas una vez más allá aquí a pau y a jasmani aunque le esté enojado no sé por qué por cualquier inconveniente que hayan tenido por ese vídeo comprendo la situación y por eso hago este vídeo aclaratorio ahora para ustedes mi comunidad o las personas que vean este vídeo ya todo depende de todos y cada uno de nosotros nosotros como consumidores tenemos que ver con lupa que es lo que vamos a comprar y qué es lo que vamos a decidir ingresar hay que estar muy muy inseguro de lo que vamos a hacer porque al final del día es nuestro dinero a lo que les voy a decir y esto ya es como experiencia personal la red de pirámides existen pero uno son fáciles de detectar una vez que te piden un dinero para ingresar prende el ojo que las cosas están media rara pero vamos a ser bastante bastante sincero que a través de los años compañías como jambal eibon mary que y natura y cosas así han sido compañías que han puesto el pan sobre la mesa para muchas mujeres y hombres que hemos decidido trabajar con esta venta de catálogos hace muchos años cuando bien ecuador vendía y me pude la patada porque para vendedora no sirvo pero conocí muchas muchas experiencias en mi país de madres solteras que sacaron adelante a sus hijos justamente vendiendo este tipo de mercadeo en red entonces no es malo no los satanizamos y el problema de que los satanizamos es porque lo confundimos con esta esquema pirámide mis amores vuelvo y repito hagan ustedes sus propias investigaciones y pues no cometamos el error de confundir de pirámide a red de mercadeo en la red de mercadeo existe desde hace mucho 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 tiempo ejemplo jambal natura y otras compañías más y estas compañías vuelvo y repito me han ayudado a poner el pan sobre la mesa en muchos hogares entonces malas no son como le digo ya hace mucho tiempo hace muchos muchos años vendí este eibon me fue mal pero recuerdo que durante el tiempo que estuve ahí al menos me daba por el tarro de leche de mi hijo entonces así de simple porque ahora sí eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy recapitulando no confundamos este pirámide con red de mercado y tampoco y esto lo recalco una vez más yo soy anti anti este clon anti anti todas esas cosas anti piratería no compren este platito en aliexpress lo barato nos puede salir caro esos productos pueden traer hasta plomo pero los productos que vende esta compañía del cepillito es totalmente patentado y regulado por la ley entonces no tengan miedo si es bastante caro pero la belleza cuesta yo no lo compraría por ahora pero puedo decir que he visto las otras que han dicho otras personas y veo que pues a ellos les ha funcionado pero bueno ahora sí si te gustó este vídeo regálame dedito arriba pero sobre todo compárteme tus redes sociales favoritas esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chimositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marijal pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribirte dándole clic a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te cuelir a mi último vídeo de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y de esto de esto de esto no te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma y bailes chismositos